Y atentos a la nueva arma disuasoria de los Mossos de Escuadra. Un cañón de sonido. Se utiliza en las zonas de gran conflicto para dispersar a la gente. Lanza un sonido de más de 160 decibelios que resulta insoportable. Golpea los tímpanos. Se sumaría a las nuevas pelotas antidisturbios que empezarán a utilizar previsiblemente a partir del año que viene. El sonido es insoportable. Puede llegar a 160 decibelios. Y ya se ha utilizado, por ejemplo, durante el G20 en Pitchburg. Los Mossos de Escuadra se plantean comprar estos cañones de sonido. Son portátiles, los usan ya otras policías. Y según los expertos, también se utilizan en países en guerra. Está diseñado en principio para conflictos bélicos, para situaciones de máximo riesgo, de alto riesgo, para embajadas, para evitar los asaltos a las embajadas. Sonido unidireccional que para sus creadores se soluciona tapándose los oídos. Imagínense unos altavoces gigantescos puestos dentro de unos cascos y le aumentamos el volumen. Lo que hace es que la resonancia hacia el tímpano puede romperlo. Para mí absolutamente va en contra de los derechos humanos. Los Mossos también estudian comprar estos fusiles de viscolásticos. Al disparar, son más precisos que los de pelotas de goma. Esta es una de las pelotas actuales y estas, las nuevas, mucho más blandas. Y encima que sale, y no solo sale con vuelos rectilíneos, sino que sobre sí mismo va girando. Porque también al dispararlas son diferentes. Las actuales se deben lanzar al suelo y en su rebote son incontrolables. Las viscolásticas, en cambio, se deben lanzar siempre de cintura para abajo, pero directamente. Lo que evita aseguran daños a terceros. Aún así... Pueden haber accidentes exactamente igual que con las pelotas. Lo que pasa es que el tanto por ciento de accidentes queda muy reducido. La United prueba ahora ambos sistemas, pero aún no ha decidido la compra de ninguno.